De toda esta polémica por la prisión preventiva oficiosa, pasamos al debate de la Guardia Nacional y su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que el 1 de septiembre, el presidente López Obrador presentará una iniciativa preferente para que la Guardia quede bajo el control operativo y administrativo del Ejército. Anunció que precisamente en la plenaria de los diputados de Morena, en donde rechazó que se trate de militarizar al país, esto fue lo que dijo. Yo ya sé que dicen que la moratoria legislativa y que no sé qué cosa, pero bueno, pues eso es nada más el discurso de las minorías. Cuando hay una mayoría cohesionada, política y profesionalmente preparada como la que ustedes integran, pues allá ellos que se queden con sus moratorias. Tras este anuncio, el titular de Gobernador de Segov, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que están listos para recibir esta iniciativa en materia de la Guardia Nacional y procesarla con todos los grupos parlamentarios para buscar que pueda prosperar, pese a las advertencias del PAN y del PRI de rechazar todas las iniciativas del presidente López Obrador. Como le digo, ¿no? Aquí esto es un asunto muy maniqueo y es un asunto de mucha hipocresía. Siempre se ha buscado que esto suceda así. Hubo una ley de seguridad nacional que le daba facultades de seguridad pública al Ejército y a la Marina Armada de México para darles una certeza jurídica a sus elementos. En ese entonces, quienes eran oposición, quienes estaban en ese momento en la oposición, incluido el presidente López Obrador, decía que no, que eso no podía pasar porque era militarizar al país. Ahora que lo está pidiendo el presidente López Obrador, el PRI y el PAN son los que no están de acuerdo porque dicen que eso es militarizar al país. Así que usted puede ver que nuestra clase política lo que hace es pelearse. A usted no les importa, a la seguridad pública no les importa, sino que la ideología que cada quien tiene y fregar al otro es lo importante.